Ya Entonces, a ver, miren, ¿por qué? Porque justamente les había dicho que esto se utiliza pues en aprendizaje de máquinas y todo, ¿no? Entonces, minería de datos, ¿no? Machine learning, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas son las diapositivas de un amigo allá en Bolivia, ¿no? Que hecho tiene su maestría en la Universidad de Chile. Ya, tiene su maestría en la Universidad de Chile. Entonces, justamente, introducción al reconocimiento de patrones, ¿no? Un comportamiento, ¿no? Lo que nosotros hemos visto como, este, psicología, este, ¿no? El color de piel, enfermedades psicológicas, el mismo COVID. Eso tenemos que, tenemos que convertirlo en un patrón, ¿no? Como les decía, entonces, a veces, este, hacer redes neuronales, es decir, que, que un resto tiene, que un... Cuando tenemos cabeza de martillo, todo, a todo lo vemos, le vemos cabeza de clavo. ¿Ya? Cabeza de clavo, le vemos todo. Y todo es chancado, ¿no? Entonces, tenemos que ser como las abejitas, ¿no? Entonces, las abejitas han encontrado su relación matemática. El cuadrado triángulo, entonces, dice, el hexágono entra más, más, este, más... Tiene más volumen, ¿no? Y puedo guardar más, más mi oreja, ¿no? Entonces, así son las... Las abejitas son así. Las abejitas, ¿no? Ya, pues hay que ser más matemático. Hay que encontrar las relaciones, ¿no? Espacio 1, realidad, ¿no? Incluso las... Las burbujas, ¿no? La realidad, siempre van a buscar figuras geométricas donde, este... Donde buscar un equilibrio, ¿no? Ya, por eso estamos en problemas ahí, ¿no? Porque ahora aparece un virus que está desequilibrando, pues. Espacio 3, hay que sacar las características. ¿Qué características hay? Puede ser ese espacio digital, ¿ya? Ah, bueno, la realidad, ¿no? Lo metemos a un espacio digital. ¿Cuáles son sus características de ahí? Puede ser color, este... Forma, peso, ¿no? Estatura, volumen, ¿no? Espacio 4, clasificación. ¿Qué clases? 2C, detección. 8C, reconocimiento. ¿No? Ejemplos, ¿no? Temperatura, ¿no? Mucho calor, o mucho calor, ¿no? Listo. Listo. Entonces, el proceso de conocimientos de patrones, también. Espacio de la realidad. Lo vamos a hacer en espacio digital. Vamos a extraer características. Por ejemplo, aquí, ondas, ¿no? La realidad sería ondas, ¿no? Sonido. A través, lo vamos a grabar a través del micrófono. Y lo vamos a colocar aquí, ¿no? Vamos a hacerlo digitalmente. Lo vamos a almacenar. Pues, lo vamos a procesar digitalmente. ¿Ya? Después, sus características que te grafas, ¿no? Clases o distribución de probabilidad, ¿no? Esta es una distribución de probabilidad discreta, ¿no? Este, puede ser detección de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué cosa vamos a hacer, no? Forma de la cara, color de piel, este, la ubicación de los ojos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ese es el procedimiento de un reconocimiento de patrones que le dejaron hacer a un profesor en Japón, ¿no? Aquí está. Tepstin, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice, no? Entonces, lo que querían hacer ellos en la pesca, en la pesca, digamos, sacas, pues, tu, tu, tu baña, sacas tu baña, ¿no? De pesca, y te entran, pues, todos los pescados, ¿no? Pues, lo que ellos querían hacer, seleccionar cuál sería salmón, colocarlos a la izquierda, ¿no? Arriba los salmones, y aquí abajito a la derecha, sería el Cibas, ¿no? Lo que sería la divina, ¿no? Se llama ese pescado. Entonces, ¿no? Pues, va a haber una cámara, ¿no? Una cámara que va a detectar sus características. Puede ser forma, tamaño, color de piel, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora cómo hacer eso. Entonces, ese color de piel tiene, ¿qué? Una media y tiene una desviación estándar. La longitud del pescado tiene una media y tiene una desviación estándar. Listo. ¿Para qué nos publicamos la vida haciendo otras cosas? Entonces, entonces, el borde de la decisión, el R1, el conjunto 1 de datos está aquí, nuestro recinto. El conjunto 2 de datos, los amarillitos, está aquí, ¿no? Fase de entrenamiento, ¿qué dice? ¿No? La probabilidad, ¿no? La probabilidad de que sea, ¿no? Una lumina, Sebas, o un salmón. El problema, dice, ¿no? No es necesario tener todos los datos y no los más importantes, ¿no? Entonces, ¿en base a qué vamos a decidir? En base a longitud, en base a color, ¿ya? El color de la piel, en base a peso, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Ya? ¿Pero qué sucede? Que en este, dos conjuntos de datos, como pueden ver aquí, R1 aquí abajo a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, este que sería el salmón, un dato del salmón, coincide en el R2, ¿no? O el Sibas, o el otro pescado, con la lumina. Y viceversa, las características de una lumina están dentro de las características de un salmón. Es decir, el algoritmo no es perfecto. ¿Verdad? Más o menos, los expertos han calculado que los algoritmos de reconocimiento de patrones para clasificación, en este caso, para clasificación, en este caso, el reconocimiento de patrones, este, en todo caso, este, es más o menos, más o menos 20% del algoritmo. El algoritmo, este, por ahí, el brazo robot que APS se inició y que metió un salmón en Sibas, en las luminas, al revés, entonces, que no se tiene, tiene hasta un 20% para, ya no. ¿Ya? Bueno, ahí abajo tiene el, esto les he dado, creo, les he subido, no, este, este diapositivo. No, yo creo que sí, ya bueno, vamos a revisar, si no me dicen, no es necesario tener todos los datos, sino lo más importante, es cómo distribuirlos, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿cómo? Ah, entonces, aquí tenemos, bias, probabilidades, ¿no? Una probabilidad de A en B es diferente a la probabilidad de B en A. Esta es una probabilidad de lo que ya ocurrió A, mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? una vez que haya ocurrido B, ¿no? Pues, como lo dijo su compañera, nosotros vamos a hacer, vamos a tirar un dado, nosotros vamos a tirar un dado, entonces, este, si vamos a tirar un dado, eh, si vamos a tirar un dado, entonces, es un sexo, pero si yo estoy jugando con mi amigo, ya van cinco, ya sé, ya van cinco, este, veces que me gana, ¿no? la probabilidad para el español, la probabilidad para mí menos, entonces, esas probabilidades de existencias anteriores se toman en cuenta, pues, el teorema de Báez, dice, ¿no? ¿no? Las prioridades, etcétera, ¿no? Probabilidad posterior, ¿no? La prioridad, ¿no? De futuros, ¿listo? Vamos a controlar con probabilidades, si es un, si es un salmón o si es una, una, ¿no? Pues posterior, ¿no? La prioridad, la prioridad, ¿no? La verosimilitud, ¿no? Si existen datos y la evidencia, ¿no? Ya ocurrió antes, ¿no? El hecho, el hecho de, la variable A es datos desconocidos, ¿no? ¿No? Es datos desconocidos, vamos a, es el sexto juego y no sé si ganaré. La variable B son datos conocidos, ¿qué es el dato conocido que mi amigo ya me ha ganado cinco veces? ¿Ya? A priori, ¿no? Pero similitud, tendencia, ¿de qué, no? Ya posterior, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Funciona que combina, ahorita acabamos, funciona que combina datos con creencias a priori en referencia a una cantidad desconocida, obtenidos creencia a posteriori. Esta aproximación ha sido comparada con tareas de aprendizaje, donde la experiencia sirve de base para la continua adaptación del sistema de creencias, ¿no? Listo. Pues, la verosimilitud, este dato, lo vamos a, a este nuevo lugar en mis datos, ¿no? Dice, genio ocioso de los números considerados, sin lugar a dudas, como el príncipe de las matemáticas. Karl Friedrich Gauss, ¿no? Lo que hemos hablado, la distribución, la campana de Gauss, no fue esta su fórmula. Esta es la fórmula. La fórmula, que ven esa curva, que hacen esa curva, aquí en las justas, se ve aquí a la derecha, aquí en la derecha, las justas se ve, ¿no? Es la campana de Gauss. ¿Ya? Con esa campana de Gauss, ¿cuál es la fórmula? F de X es igual a 1, entre sigma, entre, 2 pi por E, a la menos 1, menos 1 y medio, X menos Y, es la media, entre la desviación, estándar, al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Esa es la, la similitud, entonces así vamos a trabajar, esa probabilidad. Clasificador de Maes, los costos son simétricos, ¿no? Entonces el problema, el problema es aquí, como les digo, este por ejemplo, puede ser, ¿qué ha venido esto? ¿no? Por ejemplo, puede ser tamaño, no color, ¿no? Esa es la distribución, esa es la distribución, de los salmones, y esto de aquí abajo, serían las luminas. ¿Ya? Las luminas. Pues aquí al medio, hay un punto, en que los dos se juntan, y hay datos que coinciden, con las luminas, y viceversa, las luminas coinciden, con los salmones, en donde hay probabilidades. Los costos son simétricos, si nosotros dejamos así nomás, y hacemos esa clasificación, por tamaño, ¿no? Igual, nosotros tenemos que sacar, una media, y una desviación estándar, aquí una media, y una desviación estándar. Pero si dejamos aquí, tenemos que ver el costo, ¿no? Los salmones, este, o las luminas, digamos, son más caros, que los salmones, decimos, no podemos darnos el gusto, de que pueda eso. A un mercado, yo no voy a dar, este, voy a mandar, este, luminas, pero dentro de un paquete, de salmones, porque eso, estoy perdiendo plata, pues. Entonces, digamos, ahí, este, hacer estas clasificaciones, en base al tamaño, no me conviene. Entonces, tendría que hacerlo, en base a, digamos, a otra cosa, por ejemplo, en base al color de la piel, o en base al peso, no creo en base al peso, ¿no? Vas al color de la piel. Bien, jóvenes, este, hasta ahí, creo que es suficiente.